Corriendo la atleta, reloj en la muñeca Prenda de verdad, nos corrimos con feca Con par de muñeca, me lleno de Prada Me siento Lilteca, reloj en la muñeca Prenda de verdad, nos corrimos con feca Con par de muñeca, me lleno de Prada No es la picha, mami, es la percha Ahora son hechas, llaman por fecha Cuidado que hace la que leo una secha Y a la bomba le cortamos la mecha Tengo un role de la muñeca Ella me pasa una seca Y yo con la libreta, creando la fuerza neta Patearon la puerta y directo a la caja Yo estoy en mi pick y ustedes te dan rebaja Baja, baja, troca, deja, ventaja Los pongo a limpiar mis alajas Y nadie me ronca, ni tú, ma Pasé la carrera en segunda Estoy con la ganga y vienen todas juntas No te confundas, ya llegó el rey de la jungla Corriendo la atleta, reloj en la muñeca Prenda de verdad, nos corrimos con feca Con par de muñeca, me lleno de Prada Me siento Lilteca, reloj en la muñeca Prenda de verdad, nos corrimos con feca Con par de muñeca, me lleno de Prada Siempre la conecto y no hablo 4G Estoy corriendo a 200 como un AMG Fue por el money que ya la dejé Y una vez que subimos nunca más bajé Si subo no bajo y siempre hablo bajo Además me caigo pa' que hable lo fa' Se nota de lejos que vengo de abajo Si están tirados le damos trabajo Corriendo la atleta, reloj en la muñeca Prenda de verdad, nos corrimos con feca Con par de muñeca, me lleno de Prada Me siento Lilteca, reloj en la muñeca Prenda de verdad, nos corrimos con feca Con par de muñeca, me lleno de Prada Por Uruguay, Argentina Me lleno de Prada, me lleno de Prada La Semina Por Uruguay, Argentina Corriendo a 87 Este marrón El choque Director